¡Aleatorio! ¡El reloj! ¡Uy! No ha salido muy mal, que se diga ¿Dónde andas? Calladito detrás ¡Eh! ¡Ah! ¡Que te has pedido el e-click! ¡Eras tú! ¡Qué pava! Si, es que he visto este color tan raro, que nunca lo había visto ¡Ah, es verdad! ¡Es como pistacho! Si, antes no estaba este color Joder, estaban esperando a que tirara la roja Madre mía Me pongo aquí para cogerme las monedas y no me cojo nada ¡Hasta luego! Me voy a poner la planta ya No sé, ya me he ido por ahí Si viene una estrella me va a dar ¡Vamos! ¡Oh, perañita! Hasta que no le he cojado un poco el truque Ayer al final no jugaste tú sola ¿A dónde? ¡No! Al mayo, por la tarde ¿Qué va? Que se me tenía que duchar y tal, digo no No, no pasa nada, no Estuve haciendo vídeos, o sea, no pasa nada ¡Ah, haciendo vídeos! ¡Clips! Haciendo vídeos Bueno, ya estamos Voy séptima Que me voy Bueno, ya viene una roja A ver si se estrella en la aguja del reloj Pues no me ha salido el truco Buah, ya viene una azul también Joder, es casi cualquiera Con lo destacado que iba ¡Pipo! ¡Vamos, Bill! Buah, ya no me caigo ¡Joder, macho! ¡Cargó a todos los perros! Es casi cualquiera viene ¡No, me he caído! Roja, escuta y todo ¡Qué lástima! Me había tocado un Bill ¡A ver! Lo he desaprovechado porque me he caído después de coger la curva He tirado la caja sin querer Vamos a repartir mandanga Uf, pero me la llega primero con todo lo que me ha dado Yo me estaba comiendo la pared Luego última, un rebufillo ¡Uy! ¡Hemos los huecitos! Yo creo que el color pistacho este es nuevo ¡Hola! No lo sé A lo mejor la has desbloqueado de jugar ¡Bueno! ¡Tu preferida! ¡Ojo, además que lo paso fatal en esta pantalla! No sé ¿Cuál es la vestimenta que llevo? Llevo como unas mallitas ahí negras de deporte Sí Mira, la baby Estela ¿Dónde va la baby Estela? Conocionada Baby Como no coja ninguna caja lo llevo Claro, voy a comer Ya estoy comiendo ¡Wow! Me la he comido Me la he comido yo Yo lo tiro lo que sea Lo tiro Ya estoy doblando Pues ya me como lo que tienen los últimos ¡Hala! Míralo Míralo Joder, pues tenía la verde No sé por qué me ha dado Porque estaba torciendo Bueno, ya de las curvas más Otra Joder, y yo por protegerme de la roja Ah, pues es que la roja está abierta Si yo una caja falsa Otra ¿Pero qué pasa? Que nada más que juego yo en esta Nada más que juego yo en esta pantalla Porque todas las rojas me dan a mí Mira, otra vez A otra Pues yo no os ida, eh La vi Es la Estela Maldita Estela Buah, ahora yo he tirado una roja Y no sé a quién he dado A mí no Pero ibas con intención Es que voy cuarto No, ya no Te he puesto primero en una curva No en nada Joder Ha sido otra vez la Baby Joder, ya me da a todo el mundo Joder Hola, venga, venga Sexto Séptimo Sabo No se puede atajar aquí Buah Que, que mal Uy, pero danito Bueno, bueno, bueno Me han dado Me han dado Me han dado más de cinco rojas, eh ¿Has aprendido a odiarla o qué? Elijan No han sido un ninja Nooo Mumu, Mumu, Mumu El desierto Seco, seco Ojo Es algo el último El astelita la primera Ya estás el primero Ya que ya No, va la estela La tina concha Bueno Sigue su estela Ojo, ya viene una roja Buah Que va He dado al gusano Buah, ya no Bueno, la estela no he dado Me he tragado el gusano No No Ya es lo que está molestando Yo tengo una roja Una verde Buah, me he salido Por intentar hacer el... Ahí va, me han disparado Hola, otra vez Iba para la estela, pero te has puesto en el medio, yo no se como lo has dicho macho. Venia una roja. Si, pues algún lado habrá dado, no te ha dado. No, a mi no. Como a mi si me dan. Joder. Oye, una triste moneda. No, se me tuesta el gusano justo cuando me ha pasado. Uy. Muchas monedas. Me la voy todo feliz. Si tienen ya un gusano, te tiran un azul. Pues... Dejalo de momento. Uy. Un calamar. Oh vaya mierda. Vaya menudo, pringue. Pringue porque si. Una triste moneda. No. Joder los gusanos estos. Ah que guay, ha roto el gusano. Con la verde. Una bomba, me voy a comer. Tojo mio? No. Bueno. No me pillas. Tenia que haber tirado un platanito. Es que estaba conservador. No quiero tirarte nada por si me atacaban a mi. Ah. Que cuco. No pues nada. Esta cual es? Bueno. La de Mario? Porque la rojilla no es. Hola Kitu. No. 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 Que mal la sali. Me dio. Ahora nos ha dado a los dos. A los dos. Con el boomerang nos ha dado a los dos. Que maravilloso. Joder. Vaya manera de adelantar. No había otro sitio. Venias con un champi no? Por la tierra. Si, si. Si. Claro. Yo le he tirado el boomerang. Pero te has metido en medio. Pues has pillado. No esta la toalete. Me voy a abrir para coger la doble. Como para mar. Encima es la parte de las curvas mas peligrosa. He tirado el boomerang para ti. Como venia la roja. Bueno. Bueno. A mi ya me han dado hasta el carnet. Ni menos. Joder. Ahora viene el azul. Cuando ibas tu primera no venia. No. La verdad es que no. Pues nada. Ya me ha adelantado otra vez la toalete. Que esta muy pesada. Buah. Uyuu. Bueno. No te ha afectado el rayo? No. Toma. Como te has tirado por la tierra. Lo he tirado yo. Ah. Tengo que frenar. Me he comido la hierba. Me he comido la hierba. Oh macho. No me dan conchas a mi. Nada mas que mierda. Ay. Mierda. Champi. Habia un champi. Pero no me lo he podio coger. Buah. La he tirado pa'lante. Me he tirado. Estaba esperando a que la tiraras pa'lrás. Tigo. Me voy a. Me voy a. A separar un poquito. Y me he comido la hierba. Pues la he tirado pero me has tirado antes. Si. Si. Ya te he visto. Platita. Yo que he sido. Ah. Primero. Ah. Pues muy bien. Y clic. No. 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 Gracias por ver el video.